55 TV totalmente sumergidos, gracias por estar conectados, soy Alec Rosso y el día de hoy traigo las tres noticias más importantes que están pasando en Colombia y en Bogotá. Así que antes de poder leer el noticiero y el día de hoy, por favor síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en YouTube como 55 TV y en todas las redes sociales Instagram y Facebook como 55 Tele Morisco. Gracias por conectarse con nosotros. El día de hoy hay tres noticias sumamente interesantes, dos de ellas tienen que ver con la reforma de la salud y una tiene que ver con el ex senador Roy Barreras. En nuestra primera noticia de salud, hoy directamente se radicó una solicitud para volver a discutir en el Congreso el artículo 123. Este artículo ha sido muy polémico porque habla acerca del manejo de la salud. En este caso, si se llegase a dar la oportunidad, tendría que volverse a someter nuevamente a ese debate entre el centro, la oposición y el partido que está a favor del gobierno. De darse este resultado, tendríamos que esperar cuál sería al final todo el resultado que se aprobaría en la reforma de la salud. En otras noticias, también el señor Roy Barreras en este momento le fue dada una citación y una apertura en la Corte Constitucional para poder discutir y hablar acerca de posibles sesgos de corrupción que estuvo involucrado mientras que estuvo ejerciendo cargos públicos. Este proceso delataría mucho más en toda la gestión que ha hecho Roy Barreras, quien recordemos en este momento tiene una embajada que ya le fue entregada por el gobierno nacional. Esto nos llevaría a cuestionarnos a ver qué pasaría en caso de que aceptaran la embajada porque recuerden, para ser funcionario público no debe haber ningún tipo dentro de procesos que tenga o alguna ejecución legal que le impida poder tomar posición de ello. Y para rematar, la última perla de la reforma de la salud. Y en esta se coincide, a través de la reforma, que los médicos deben garantizar al 100% el tratamiento y el resultado a los pacientes. Esto ha sido sumamente polémico en redes sociales, porque hay personas que dicen, oiga, sí, es buenísimo que tenga que garantizar el tratamiento. Pero hay otros que abogan y dicen, bueno, ¿qué pasa en el caso de que el paciente no se cuide y sea el que no, por culpa de sus acciones, de no tomarse los medicamentos, se pueda garantizar un resultado? Esto ha encendido todo en las redes sociales porque ya no se sabe en cuál de los dos aspectos debe ser bueno o debe ser mal. Así que, por favor, cuéntenos aquí en los comentarios o en nuestras redes sociales, ¿qué opinan ustedes de este proceso y este nuevo sometimiento de la ley de la reforma de la salud? ¿Deben los médicos garantizar, en este caso, al 100% el resultado del tratamiento? ¿Deben garantizar que efectivamente las personas se sanen? ¿O, por el contrario, debe ser una responsabilidad compartida? Por favor, déjenos desconocer su punto de opinión para poder conocer exactamente qué está pensando. Y, de paso, ¿qué piensa también del proceso de Roy Barreras? ¿Está de acuerdo que se ha investigado en este momento por la Corte Constitucional? ¿Qué le parece esta gestión? Y recuerden que puede dejarnos sus denuncias a través de nuestras redes sociales ciudadanas, puede enviarnos sus videos compartiendo, en este caso, qué es lo que usted está directamente manifestando, ya sea en su localidad o en su barrio. Gracias por haberse conectado en este informativo de 55 TV Teleborisco. Soy Alec Rosso, así que por favor, síganos a través de las redes sociales. Y recuerden, todavía ser feliz es gratis. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!